Me encantaría estar en los Premios Platino porque creo que son el futuro. Me gustaría que trabajásemos mucho más cerca de todos los que tenemos la suerte de trabajar en un idioma que se habla en todo el mundo. Y en ese sentido no podemos perder la oportunidad. Un abrazo a los Premios Platino.